Mendoza es priista y fue nombrado porque primero anduvo repartiendo despensas a la gente necesitada y también hizo muchos compromisos y ahora no ha cumplido ninguno y nosotros estamos ahí con nuestra radio y también con nuestras compañeras de la organización Oído que han trabajado colectivamente, han recibido amenazas por teléfonos y también en muchas comunidades donde hay la organización Oído los compañeros donde están los presidentes priistas han recibido amenazas también quiero decir a todos los pueblos indígenas a que ya es hora de que construimos nuestros propios medios de comunicación para que ya no nos pedimos que los priistas que los ricos nos siguen engañando y nosotros también somos mis compañeros de la organización Oído son integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que es APU yo también fui nombrada durante el congreso que fue el 10, el 11 de noviembre como consejo estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y represento a la costa y también nosotros desde que empezó el plantón el 22 de mayo hemos estado participando duro con nuestros compañeros a pesar del desalojo que hubo el 14 de junio nosotros vemos que Ulises Luis Ortiz tuvo la oportunidad de cumplir de resolver las demandas de los compañeros maestros de las organizaciones pero él no quiso porque primero los maestros también y los compañeros plantonistas exigieron a él que sacara a Jorge Franco pero Ulises Luis Ortiz con nosotros vemos que a ellos los que quieren lo que les interesa es el dinero y este no quiso cumplir y cuando los compañeros del plantón iban a hablar, a negociar con ellos la respuesta de Ulises Luis Ortiz era demandar a los policías a desalojar a los compañeros y vemos que sí cumplió y mandó a los policías a reprimir a nuestros compañeros el 14 de junio en donde también hubo compañeras violadas, hubo muertos, hubo desaparecidos y por eso nosotros como integrantes de la Asamblea Popular de los pueblos de Oaxaca decimos que el 14 de junio ni perdón ni olvido a pesar de esto también Ulises Luis Ortiz sigue reprimiendo, sigue encarcelando a nuestros compañeros a los compañeros, a los compañeros que somos conscientes lo que pasó también el 28 de octubre cuando también fueron los policías de la PFP también reprimieron a los compañeros y fueron también a sacar a los compañeros que estaban transmitiendo en diferentes radios también el 2 de noviembre cuando también nosotros como pueblos indígenas tenemos nuestras costumbres de hacer la fiesta de todos santos y si ustedes se dan cuenta que lo que Ulises hizo fue cuando los compañeros tenían sus altares y mandó a los de la PFP y les alojaron y quitaron el altar de los compañeros por eso nosotros hacemos la invitación a todos ustedes y también agradecemos a todos los que nos apoyaron durante nuestra lucha y todavía estamos y seguimos adelante compañeros y también quiero decir a ustedes que vamos a dar un fuerte aplauso a los compañeros zapatistas Gracias a todos compañeros Hoy nos encontramos reunidos acá en esta mesa de trabajo sobre el tema de la otra sala Me toca coordinar el trabajo y hoy me llamo Fernando me llamo el comité clandestino revolucionario indígena Venimos de Caracol 3 de resistencia hacia un mal amanecer de la zona cera central con sede en el municipio autónomo Francisco Llanos en el río de la lucha También voy a coordinar en este de trabajo la compañera Rosalinda Compañeros y compañeras todos los que están presentes se da la palabra a la Junta del Buen Gobierno de los cinco caracoles que van a participar 20 minutos cada caracol Después si tienen algunas preguntas pueden escribir y mandar a la relatoría y tienen 30 minutos para contestar las preguntas Hermanos y hermanas de la sociedad seren nacional e internacional también tienen cinco minutos para que nos platiquen cuándo es su lucha de los países nos colpen por el poquito tiempo que le damos porque somos muchos participantes Si tenemos algunas preguntas también quieren 10 minutos para presentar allá en la relatoría para pasar a cambio Es todo compañeros que vamos a dar la palabra a la Junta del Buen Gobierno Gracias Bueno compañeros y compañeras Ahorita vamos a empezar nuestro trabajo de esta mesa de salud Tenemos como el primer número los compañeros participantes del Caracol 1 Madre de los Caracoles Madre de nuestros sueños Junta del Buen Gobierno hacia la Esperanza Que pasen los compañeros del Caracol 1 Karina Roel Clavulla Son esos participantes Gracias